¡Suscríbete al canal! Con sus calles y valvíos, con su río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. ¡Suscríbete al canal! ¡Córdoba va! ¡Suscríbete al canal! Contra vientos y mareas, contra lluvias y peleas, a pesar de tanto cuento, a pesar de que anda lento, Córdoba va y va. Con la luna en un altillo, con su olor a conventillo, con el fútbol y su gente y sus toques diferentes. Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Con sus ídolos de bar, con sus ídolos de bar, con su bronca y su trabajo, con su bronca y su trabajo. Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Córdoba va, Córdoba va. Córdoba va. Córdoba va, Córdoba va. Córdoba va. Córdoba va. Córdoba va. ¡Gracias!